Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez y bueno, soy el webmaster de este pequeño sitio web, bueno, pequeño sitio web que va creciendo y bueno, como sabéis, soy el único tío encargado, ¿no?, de mantener y de cuidar y conservar y, bueno, pues hacer que esta página esté ahí en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ello es que tuve la iniciativa de crear una serie de packs de vídeos, ¿vale?, que son estos packs de vídeos que podemos encontrar aquí y ahora la última iniciativa que he tenido, bueno, que realmente no es tan la última, realmente fue esta la primera, es la de volver a publicar, ¿no?, o a poner a vuestra disposición un DVD, bueno, pues con una serie de videotutoriales, ¿de acuerdo? Este DVD, bueno, pues cuenta actualmente con esta serie de packs de vídeos que hay aquí, ¿vale? Como se muestra en la imagen, el DVD se envía en su estuche, ¿de acuerdo? Es un DVD printable, se envía impreso y lacado, ¿vale? Se manda, le doy una capa de laca, pues bueno, pues para proteger mejor el disco, ¿de acuerdo? El estuche, bueno, es un estuche normalito y, bueno, se manda en un impreso, ¿de acuerdo? De momento, en principio en blanco y negro, aunque, bueno, puede que se le dé algún toquecito de color, ¿de acuerdo? Los contenidos del DVD los podéis ir viendo si hacéis clic aquí en estos enlaces, ¿vale? Aquí tenéis la lista de, pues por ejemplo, contenido del pack de Windows Server 2008, el pack 1, ¿vale? Pues tiene todos estos contenidos, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ver el contenido del pack de Windows 8, ¿vale? Pues aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Etcétera. Y bueno, en cuanto al DVD, ¿qué es lo que vais a encontrar en el DVD? ¿Vale? Aparte de los 163 videotutoriales y todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vais a encontrar es, vamos a ver, abriremos la unidad de DVD, ¿vale? Mediante un autorun, así un poco chapuzas, encontraréis esto. ¿Aquí qué tenéis? Pues aquí tenéis un acceso a los 7 packs de vídeos que incluye. Por ejemplo, si queréis ver videotutoriales de Windows 8, hacéis clic en la banderita y aquí se os carga, ¿de acuerdo? Aquí vemos, bueno, estos son los packs de vídeos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que están todos reunidos en esta pequeña plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, bien, le dais aquí, si queréis ver este vídeo, pues hacéis clic en ver vídeo, ¿de acuerdo? Con Internet Explorer no hay problema. Y se os ejecuta ahí, se os pone el vídeo en marcha. ¿De acuerdo? Aquí veis los vídeos, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Que queréis ver el artículo relacionado con este vídeo? Pues le dais aquí, artículo, ¿de acuerdo? Y aquí accedéis al artículo que contiene el vídeo. O, bueno, es posible que haya un enlace de MegaVlog. Bueno, pues en ese caso tenéis el vídeo ahí al lado para verlo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues, pues nada, aquí tenéis en todos una serie de enlaces de interés, ¿vale? Con un acceso al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Aquí encontráis todos los vídeos que voy publicando, así un poco más desorganizado. Luego, si alguien necesita servicios de soporte de algún tipo, bueno, aquí tenéis una serie de servicios de soporte que podéis solicitar y luego, bueno, pues nada, descargar VirtualBox o descarga de Microsoft Windows 8, en este caso. O acceder al blog de soporte TI, ¿de acuerdo? También podéis acceder, también está en esa lista, ¿de acuerdo? Y, bueno, como veis está bastante bien organizadito. El pack de 2008 y el de 2003, ¿vale? Tienen la presentación antigua, pero, bueno, funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Si alguien detecta, ¿vale? Hay algunos que no funcionan porque requieren otros códex. ¿Qué códex son? Bueno, pues son los códex, vamos a presentarlos. ¿Vale? Son los códex de virtual vmware, ¿vale? Si yo me abro aquí un, vamos a ver, perdón, google.com, ¿vale? Pues está el vmware codec, ¿vale? Mobile decoder utilita, aquí lo tenemos. Y luego el otro códex que se utiliza es el tscc, ¿vale? Un programita que estuve probando al principio, que compré una licencia, pero, bueno, pues al final me caduco y tal. Entonces, bueno, venís aquí y tscc codec, ¿vale? Los dos son gratuitos. Y, bueno, pues esto es un poquito el DVD que vais a encontrar y que vais a poder recibir. En cuanto al envío, pues nada, repetimos un poquito. El DVD es un DVD printable de doble capa, ¿de acuerdo? De 8,5 GB porque todo ocupa unos 7 GB y pico. El disco se manda impreso y correctamente lacado, ¿de acuerdo? Pues para protegerlo y demás. Se envía dentro de un estuchito negro, este que veis, ¿de acuerdo? Y el DVD, pues el estuchito se utiliza, pues en principio papel satinado, ¿vale? Para imprimir la carátula. Esta carátula se imprime sobre papel satinado. Y, bueno, el envío se realiza mediante el sistema de correos con un envío certificado, ¿de acuerdo? Una vez que se haga el envío, se realiza el envío, pues yo facilitaré a todos los que hayan adquirido el pack, el código de seguimiento, pues bueno, pues para que vayan viendo por dónde va el tema, ¿de acuerdo? Si lo queréis pedir, pues nada, le dais aquí a añadir al carrito, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí ya lo tendríais. DVD de videotutorial está el envío a domicilio, ¿de acuerdo? Los gastos de envío, etcétera, se encuentran todos incluidos. Y, bueno, solo me queda rematar el vídeo, pues diciendo que gracias a los pedidos que se vayan recibiendo, pues bueno, voy a poder renovar el hosting, o eso es lo que espero. Y voy a poder, bueno, pues seguir renovando el tema de las licencias de software, etcétera, que, bueno, como habéis visto, ahora estoy pegando en un apretón al blog, ¿vale? Hubo un tiempo que estuve de parón, bueno, estuve de parón un tiempo porque no tenía licencias. Todos los videotutoriales que utilizo o que realizo los hago con software licenciado, con software que puedo utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, como veis, también traté un poquito de luchar contra la piratería, ¿vale? Y, bueno, de difundir un poquito el ejemplo. No me enrollo más. Que muchas gracias por interesaros en el DVD y que, bueno, si encontráis algún fallito, alguna cosa en el disco, en el DVD que se puede mejorar, o alguna errata o algo, pues encantado de que me lo comentéis, ¿vale? Pues para que pueda ir corrigiendo y puliendo estos fallos, ¿de acuerdo? No olvidéis en ningún momento que gracias a este DVD contribuís al mantenimiento de este pequeño espacio que, bueno, que cada día va creciendo un poquito más. Venga, amigos, disfrutad del DVD y no olvidéis recomendar la página. Hasta luego.